Muchas gracias, Laura. Solo para confirmar que me escuchen. Buenas tardes. En nombre de la Liga de Campeones con Capcaf, Scotiabank 2021, damos la bienvenida a esta videoconferencia de prensa con Tony Amor. Tony, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También damos la bienvenida a los medios de comunicación. Para la primera pregunta, por favor, Diego Armando Medina de TUDN. Adelante, Diego, te escuchamos. Gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes a todos los compañeros. Tony, bueno, pues, ¿cómo está el equipo para el día de mañana después de la situación que todos conocemos con Javier, que estará alejado algunos días? ¿Y cómo te sientes tanto tú como Aldo y todo el cuerpo técnico para llevar la cabeza del grupo en estos días que no podrá estar Javier? Bueno, en primer lugar, pues, bueno, Javier es nuestro líder. Está claro que es una baja para nosotros importante porque es la persona que encabeza el grupo. Pero sí que veo al equipo y al staff técnico muy mentalizado de dar lo mejor de nosotros y seguir con el trabajo que estamos haciendo. e intentar que no afecte el tema de que Javier no esté en el rendimiento. Y, bueno, hoy, por ejemplo, en el entrenamiento, la actitud de los jugadores ha sido de 9-10, de 20. En intensidad, en ganas, en compromiso. Pero, bueno, es una cosa que la verdad es que los chicos lo están haciendo desde que hemos llegado aquí. Y esto, esperemos que sea una motivación más para que demos más todavía de lo que estamos dando. Muchas gracias, Diego. Sergio Treviño de Fox Sports. Adelante, Sergio. Gracias, Emerson. Buenas tardes, profe Toni. Saludos a Sergio Treviño de Fox Sports. Profe, ¿qué tanto le puede cambiar la cara al equipo el no tener en el banquillo a Javier? En los juegos, por supuesto. Bueno, nosotros lo que vamos a intentar es seguir la misma línea que estamos trabajando. O sea, ya hemos desperdiciado temporada con una idea muy clara de lo que queremos hacer. Se lo estamos transmitiendo al grupo día a día, entrenamiento a entrenamiento, partido a partido. Y lo único que tenemos que hacer es seguir con esa línea. Está claro, ya lo he comentado, que Javier es nuestro líder y que no está el líder. Uno siempre quiere tenerlo a su lado y nos gustaría que estuviera con nosotros. Pero, bueno, las circunstancias son las que son. Ahora, si tenemos que dar un poco más todo, pues tenemos que dar un poquitín más para que no se note su ausencia. Y, nada, yo creo que los jugadores están preparados, están muy mentalizados y con muchas ganas de poder estar los próximos partidos a un buen nivel, como estamos jugando y con los resultados que estamos obteniendo. Y la verdad es que, bueno, daremos todos un poquito más para intentar que no se note, aunque es algo que es muy difícil. Muchas gracias, Sergio. Axel Solís, de Heraldo Radio. Axel, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Amor. Buenas. Un gusto saludarlo. ¿Cómo tiene que encarar Rayados este partido, considerando la ventaja que tiene en el marcador, para el público, para la afición y parte de los medios de comunicación? ¿Podrían pensar que sería un partido sencillo la vuelta a esta definición de esta etapa de CONCACAF? ¿Cómo tiene que encarar su equipo, el equipo Rayados, este partido? A ver, partiendo de que no hay ningún partido fácil. Ningún partido sale ganando 3-0 antes de empezar el partido. O sea, tienes que, empezando los dos equipos 0-0, tienes que afrontarlo con la máxima humildad, con la máxima confianza y con las ganas de conseguir un buen resultado, porque al final, independientemente de que tú hayas ganado 0-3 o el eliminatores de una manera de otra, las sensaciones muchas veces son más importantes que el resultado. Y yo creo que lo más importante es que el equipo tenga muy buenas sensaciones en el partido y hagamos un gran encuentro. Eso, seguramente, si lo hacemos, llevará un buen resultado, pero no creo que el equipo en ningún momento se vaya a relajar, que en ningún momento no vaya a poner la intensidad como toca, porque para eso estamos nosotros, para intentar que el equipo afronte el partido como uno más, intentando respetar al rival desde el principio. Y yo creo que la mejor manera de respetar al rival y a la competición es jugando lo mejor que puede uno desde el principio hasta el final. Muchas gracias, Axel. José Elgueta, de Multimedios. Adelante, José, con tu pregunta. ¿Qué tal, profesor? Un placer saludarlo. ¿Cómo enfrentar estos días, profesor? Porque este jueves será ante Pantoja, pero después viene una semana muy cargada. Javier Aguirre hablaba hace unas semanas atrás que habría rotación. Bueno, veremos quizás este jueves a jugadores con menos minutos, también entendiendo que hay algunos elementos, más bien que la llave está casi cerrada con el 3-0 en la ida. Bueno, nosotros la verdad es que no afrontamos los partidos pensando que si el minutaje de uno o otro, nosotros tenemos una plantilla muy amplia, con muy buenos jugadores, e intentamos seleccionar a los jugadores que mejor están o que mejores condiciones o que mejores características tienen para cada partido. Nosotros lo que vamos a hacer es sacar un once bastante competitivo, o el más competitivo que tengamos, para poder ganar el partido y hacer un buen papel y un buen resultado en el partido de Pantoja, y luego ya pensaremos en Pachuca y en Chivas y compañía. Yo creo que si empezamos a pensar ya en otros partidos nos equivocaremos, y ya te digo, nosotros contamos con todos los jugadores de la plantilla, estamos muy contentos con todos, con el trabajo y con el rendimiento que están dando día a día, y nada, lo que vamos a hacer es sacar el equipo que mejor veamos para el partido, o no lo tenemos decidido, pero estamos seguros que sabe quién se saca, lo va a hacer bien y vamos a hacer un buen partido. Muchas gracias. Siguiente turno con Óscar Gallardo de ESPN. Adelante, Óscar. Gracias, Emerson. Buenas tardes, profesor. Tony Óscar Gallardo de ESPN. Si pudiera comentarnos cómo ve a este cuerpo técnico, si bien hoy con el señor Tony Amor, con Javier Gurri, el tema de Aldo de Nigris, y Aldo ya está apto después de la baja que sufrió por un tema de salud, y sobre todo que nos platique de Paul Llorente, quien más allá de ser el preparador físico, lo hemos visto estar interactuando con los jugadores y los árbitros en partidos anteriores. Gracias. Bueno, la verdad es que nosotros, lo que es el cuerpo técnico, somos una familia, creo que estamos muy bien compenetrados, sabemos el camino a donde tenemos que seguir. Javier no lo marcó desde el minuto uno y todos vamos en la misma línea que marca Javier. A partir de ahí, yo creo que somos un cuerpo técnico, no porque esté yo, pero muy capacitado y muy preparado. Y bueno, de hecho, nosotros, aquí es lo que te comento, nosotros la línea que marcamos es la que nos marca Javier, y nosotros a partir de ahí vamos trabajando, pero que estamos preparados de sobra, y yo creo que tanto el trabajo de Paul, como el trabajo de Xavi Gurri, como el del resto, va a ser el mismo que hemos estado haciendo hasta ahora, lo único que no está Javier. Yo estoy muy contento, por ejemplo, a nivel particular, de estar en este cuerpo técnico, porque creo que somos un cuerpo técnico, ya te digo, muy preparado. El tema de Aldo sí que está con nosotros ya, ya está recuperado, gracias a Dios, y nada. Lo único es que todos vamos a ir a una, para los tres partidos que no va a estar Javier, y luego cuando vuelva Javier, pues seguiremos estando a una con lo que marque él. Y nada, desde la humildad, el trabajo, y no creen, no más que nadie, ni menos que nadie. Muchas gracias. Gerardo Suárez, de TV Azteca. Por favor, Gerardo. Gracias, Emerson. ¿Qué tal, profe Tony? Gerardo Suárez, de TV Azteca. Gusto conocerle. Ahorita mencionaba también sobre el tema de los jugadores disponibles. Yo quería preguntar, por el caso de los elementos que estaban lesionados, que no hicieron el viaje la semana pasada, ¿cuál es su estatus? ¿Ya estarían para jugar? ¿Todavía los aguantarían unos cuantos días? ¿Cómo van los elementos que estaban físicamente envermados, profesor? Bueno, Miguel Ayun, por ejemplo, ha empezado a hacer un poco de trabajo con el grupo, pero aún no se ha integrado al 100%. Luego tenemos a Keloba, que también todavía sigue con molestias, y tenemos a Viles Hurtado, que también está con unas ligeras molestias. El resto están todos disponibles. Vamos a ver cómo va la evolución en los próximos días de ellos tres, y esperamos recuperarlos lo antes posible para poder tener la plantilla completa. Muchas gracias. Siguiente pregunta con Marifer Ibáñez, de Canal 28. Adelante, Marifer. Muchas gracias, Emerson. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Preguntarle un poquito la situación del partido de hoy, de enfrentar a un equipo que ustedes ya traen la ventaja de 3 por 0. ¿Cómo se preparó el equipo? ¿Cómo ve a los jugadores? Y más también, ¿por qué es muy corto el tiempo? Por así decirlo, digo, se cumple lo reglamentario, pero para el domingo estar enfrentando ya partido de temporada regular. Gracias. Bueno, ahora sabemos que el calendario está muy apretado, que vamos a estar jugando, aparte del domingo, y luego empezaremos miércoles y sábado, miércoles y sábado, y va a ser un calendario muy cargado, pero sí que nosotros vamos a ir partido a partido, independientemente de los partidos que tengamos después. Primero hay que ganar el primero para poder ir al segundo, y así poco a poco, y si luego suceden cosas, pues ya iremos tomando decisiones, así vayan pasando las semanas y los partidos. Bueno, más que las semanas, los días. En cuanto al grupo, está entrenando muy bien, nosotros lo vemos muy bien, pero no de ahora, que vaya el último mes y medio entrenando a un nivel muy, muy alto, y ya se empieza a reflejar en el campo, y se empieza a reflejar incluso los resultados. Y la verdad es que estamos muy contentos de cómo están haciendo las cosas, lo único es seguir en esa línea e intentar mejorar día a día, como decimos siempre, de la humildad y del respeto al contrario. Gracias, Marifer. José Luis Garza, de ABC Deportes. Adelante, José Luis. Gracias. Muy buenas tardes. Obviamente, pues, dentro de lo que será esta preparación de estos próximos días, incluyendo el partido de mañana, pues, se va, ¿qué tanto se puede notar la ausencia en el banquillo? No en las indicaciones, pero sí en el banquillo, la ausencia del técnico en este caso. ¿Cuántos partidos te ha tocado, por ejemplo, o les ha tocado así estar ustedes manejando lo que es la banca en ausencia del entrenador? Bueno, yo realmente he entrenado bastantes veces como primer entrenador, pero desde que estoy con Javier solo una vez, que fue el año pasado en la Liga, en el partido Mallorca-Mallorca-Leganés, que Javier lo expulsaron en el partido contra el Barcelona. Empatamos 1-1, la verdad es que hicimos un buen partido, y, bueno, esperamos que no sea un empate, que sean victorias lo que venga, pero nosotros estamos preparados, pero siempre dentro de que sabemos que Javier es nuestro líder, y que al final le vamos a echar de menos. Lo que vamos a intentar es que, su ausencia, pues, multiplicar nosotros nuestros esfuerzos, y todo lo que en general, para que intentar que se note lo menos posible, pero, a ver, al final es el entrenador, es Javier, y es normal que el líder se eche de menos. Nosotros lo que intentaremos, ya te digo, es estar a la altura, y estoy seguro que, sobre todo los jugadores, van a estar a un buen nivel, porque se le ve con mucha predisposición, y sobre todo después de lo que ha pasado a Javier, pues, con ganas de que, de brindarle un buen partido, o buenos partidos, y buenos resultados. Cerramos, esta sesión de preguntas y respuestas, con Víctor Álvarez, de ESPN Digital. Adelante, Víctor. ¿Qué tal? Buenas, buen día, Víctor Álvarez, de ESPN Digital. Pues, solamente, preguntarle, en este tipo de, de encuentros, ustedes que, han estado, obviamente, en otras latitudes, en el viejo continente, qué tan, tan sencillo, obviamente, con el respeto a los rivales, puede ser, calificar a un mundial de clubes, en comparación con otras latitudes, digo, obviamente, insisto, respetando a los rivales, pero, el dominio en la, en la región, siempre ha sido de los, de los clubes mexicanos, ¿cómo lo perciben ustedes en este sentido? Bueno, la verdad es que, todo lo que sea, clasificar o ganar algo, es difícil, sea donde sea, no sé, ningún país, ninguna liga, ningún lugar, que sea fácil ganar algo, al final, nosotros, nuestro objetivo, es competir al máximo, en todas las competiciones, e intentar quedar lo más arriba posible, claro, que nuestro ámbito, es ganar todo lo que se pueda, sabemos que no competimos solos, que también hay, hay oponentes, pero nosotros intentaremos dar lo mejor de nosotros, para, para poder estar ahí, en cuanto a la diferencia, pues es lo que te comento, no sé, es que en cada sitio es diferente, pero en todos los sitios es difícil. Muchas gracias Víctor, despedimos a Tony Amor, muchas gracias Tony, en breve continuamos, con la siguiente parte, de la videoconferencia. ¿Escuchan? Nico, ¿nos escuchas? Bien, te lo escuchas del portero, y yo soy, oye, ¿es el interno del portero? No, me diga, ¿cómo no lo supe antes de entrar? Adelante, nos escuchamos. Muchas gracias, muchas gracias Laura. Buenas tardes, a los medios de comunicación nuevamente, bienvenidos a esta segunda parte, de la videoconferencia de prensa, en nombre de la Liga de Campeones, con CACAF, de la Scotiabank 2021, para dar inicio a la sesión, de preguntas y respuestas, Sergio Treviño, de Fox Sports, adelante Sergio. Ahora sí, gracias Emerson, buenas tardes Nico, un placer saludarte, si me escuchas, ¿verdad? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Oye Nico, preguntarte sobre, obviamente, la ausencia de Javier Aguirre, no solo en el partido de mañana, sino, pues hasta la otra semana, prácticamente, ¿qué tanto puede afectar que no esté, el líder de todos ustedes, ahí en el banquillo de sus plantas? Bueno, espero, y confío en que, en que no nos va a afectar mucho, en lo que es en lo deportivo, porque, en cuanto al trabajo, tenemos clarísimo, lo que quiere Javier, más allá de que no esté acá con nosotros, seguramente estemos en permanente, en permanente contacto, no solo con él, sino también con el cuerpo técnico que está, a la altura, y con el que trabajamos día a día, así que, es una buena prueba, que tenemos, para, para demostrarle a Javier, más que nada, que, que está haciendo las cosas bien con nosotros. Gracias, Diego, siguiente turno con, perdón, Sergio, muchas gracias, siguiente turno con Diego Armando Medina, de tu DN, adelante Diego. Gracias, gracias, buenas tardes Nico, en, en lo futbolístico, demostraron que, que son, son muy superiores, el fútbol mexicano, ya está, pues muy arriba, no prácticamente, casi de toda la CONCACAF, a excepción del MLS, que son partidos más parejos, ayer se vio, por ejemplo, con el marcador del Cruz Azul, ustedes en la ida, cómo no, no saltar mañana a la cancha, confiados Nico, después del 3 a 0, cómo mantener esa, esa concentración, y me imagino, que deben estar muy contentos, como la mayoría de los aficionados, sabiendo que mañana, se reencuentran con su público, luego de más de un año. Bueno, la mentalidad, es la misma que, que tuvimos antes de, de jugar con, con Pantoja en Dominicana, es igual, más allá de, de que sí, hay una diferencia que es real, hay que marcarla, en el terreno del juego, en todos los partidos, hasta en la Liga Mexicana, y en el plano internacional, los partidos, se definen en la cancha, así que, confío en que la mentalidad, es la misma que tuvimos antes, de enfrentarlos, a ellos en Dominicana, y si tenemos una alegría, enorme, al igual que, que los aficionados, que, que van a estar mañana, acompañándonos nuevamente, después de tanto tiempo, así que, ojalá que sea, que sea, solo el principio, que podamos, seguir avanzando, y que podamos seguir, reencontrándonos, cada día más, con, con más gente, dentro del estadio. Muchas gracias, Diego, siguiente turno, con Javier Alonso, de Marca Claro, adelante Javier. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes, un gusto saludarte, ya conoces tú, esta clase, de competencias, los rivales, en Centroamérica, que, en ocasiones, con la intención, de ir a buscar el resultado, puede ser, un fútbol, un fútbol, de mucho choque, hay una imagen, por ahí, que, que se hizo viral, donde estás tratando, de, de controlar a Jansen, ¿qué le decías, a, a Vincent, que es un jugador, prácticamente nuevo, en este tipo de competencias, que, que tú lo bien sabes, son muy duras, y que, en algunas ocasiones, los rivales centroamericanos, bueno, llegan por ahí, a ser muy duros, durante el partido. Bueno, pasa que nosotros, ya nos acostumbramos, a, a jugar con VAR, antes del VAR, eh, también, se podía jugar, de la misma manera, no digo, de mala fe, no, sino que, hoy en día, con el VAR, yo, no estoy tan de acuerdo, con muchas decisiones, eh, en cuanto a las, a la aflicción, con la que se juega, y, y, y bueno, ahora en este tipo de competencias, en donde no hay VAR, donde puede haber, eh, otro tipo de roces, eh, nosotros, intentamos, o por lo menos yo, lo que intentaba en ese momento, con Vincent, era, que no se, que no se desenfoque, que, que piense, en nosotros, en, 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 en lo que viene por delante, y no, y no por una calentura, de momento, eh, sufrir una expulsión, ¿no? Que, que le puede pasar a cualquiera, entonces era lo que yo creía necesario para, para que él se tranquilice. Gracias, Javier. Eh, siguiente turno con José Algueta, de Multimedios. Adelante, José. ¿Qué tal, Nico? Un placer saludarte, José Algueta, de Canal 6 Deportes. Preguntarte, Nico, sobre la nueva camada de jugadores, eh, en estos partidos, Javier Aguirre, le ha podido dar un poco de fluidez, un poco de, de movimiento también al plantel, eh, ¿qué nos puede decir de quizás Gustavo Sánchez, que lo hemos visto en la cancha, Grijalva, el propio, el propio Mora, que también está a la espera de poder debutar en este torneo, al, al haber estado expulsado en el, en el primer partido. Bueno, creo que es, eh, muy positivo para, para el grupo en general. Lo, no, no sé cuál será el equipo que, que decida, eh, poner el técnico mañana, pero, si es una realidad que, eh, en el partido anterior han jugado muchos chicos que por ahí no tenían, no tenían tantos minutos, y, y eso que se vio en el partido se ve en el día a día en la semana. En el día a día de la semana no hay un equipo titular definido. Entonces, todos tenemos la confianza del técnico para, para competir, y para dar lo mejor de nosotros, para que él nos elija, para jugar el día del partido, y bueno, eh, si mañana toque, le toca jugar a uno de los chicos, de los jóvenes, como por ejemplo le tocó a, a Gustavo Sánchez, que lo ha hecho de muy buena manera, en, en, en Pantoja, eh, sabe que tiene la confianza del entrenador, de nosotros, y bueno, que solamente tiene que salir a jugar y competir como la hace en la semana. En la, en el, en el día del partido se, se realiza lo que hacemos en la semana. Muchas gracias, siguiente turno con Felipe Galindo de Az México. Adelante Felipe. Gracias Emerson, un gusto saludarte Nico, Felipe Galindo de Diario Az México. Eh, preguntarte Nico, ¿cómo está el fondo físico del equipo? ¿No? Porque, vienen de tanto viaje, viene de aquella gran victoria ante Toluca, ahora reciben al Atlético Pantoja, pero después este mes, será muy complicado, con, con algunos partidos en casa. ¿Cómo está el fondo físico? Porque, los partidos son muy, muy, eh, consiguientes, muy, muy rápidos, y, y, y cómo está el, el plantel en cuanto a ese aspecto? Estamos bien, estamos bien. Bueno, ya sabemos lo que se nos viene, porque, eh, siempre, en determinado momento en el campeonato hay una seguidilla de partidos, eh, como va a ser también cuando entremos en liguilla. Entonces, eh, es bueno para nosotros acompañar esta seguidilla con, con buenos rendimientos y a la vez con buenos resultados, como ya se empezó a ver en la primera semana. Así que la idea es, es seguir de la misma manera, eh, compitiendo día a día, como dije recién, acá se compite día a día, y se demuestra el fin de semana, o en el día del partido. estamos muy bien anímicamente, y eso seguramente va, va a ayudar mucho a, a que el físico acompañe. Marifair Ibañez, de Canal 28. Adelante con tu pregunta, Marifair. Muchas gracias, Emerson. Buenas tardes, Nico. este, pues va un poquito más también por ahí la pregunta, pero en cuestión mental, cómo está preparado el equipo para esa carga que se viene, y más, eh, digo, ahorita que han coleccionado triunfos, no, y que van en, en el tercer lugar de la tabla general, el no confiarse, o el no presionarse, no, cómo jugar con, con esa situación para todo lo que se viene, empezando por el duelo de hoy, y lo que sigue de, de la liga. Eh, bueno, un poquito más de lo que comentaba recién, que, estamos trabajando muy bien, tenemos un grupo muy amplio para competir, eh, el técnico, o el cuerpo técnico, no solamente se centra en once, doce, o trece jugadores, sino que, nos da confianza a todos, todos no podemos jugar, pero, en la semana tenemos toda la confianza del, del cuerpo técnico y de Javier, así que, eh, cuando él elige, alguien para jugar, estamos todos bien preparados, y, y por lo menos a mí me gusta creer que eso es, lo que necesita un jugador para, para competir y para rendir, a partir de ahí, esto es fútbol, eh, también me gusta creer que nosotros estamos muy bien, eh, abordando todos los detalles, para, para que juegue a nuestro favor, así que, estamos con mucha confianza, y muy bien anímicamente, para todo esto, todo ese trajín de partidos que se vienen. Muchas gracias Marifer, Jorge Rosales, de Mediotiempo, adelante Jorge. Nico, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Con lo que sucedió de Javier Aguirre, algo de lo que se mencionaba, es que, aunque él está vacunado, terminaron separándolo, porque no hay un protocolo, para los elementos que ya están vacunados, como es Javier, como son ustedes que también, viajaron a, a Texas. ¿Crees que eso ya debería de cambiar, después de esta situación, para evitar temas como, como el que ocurrió con el Vasco? No, bueno, no soy quien yo para, para hablar de temas, de temas sanitarios, ni, ni de esas cosas tan, tan delicadas. Nosotros, bueno, Javier ya, ya habló, nosotros estamos con él, apoyándolo, así que, seguramente el club también, bueno, como también se hizo, se hizo, se hizo cargo, y, y dio un comunicado, nosotros vamos a estar apoyando, y esperando a Javier, de, de la mejor manera, en estos días, y como dije al principio, de, de la entrevista, no, esperemos poder demostrarle, que estamos para preparar, que estamos preparados, para, para jugar sin él. Axel Solís, de Heraldo Radio, adelante Axel. Aquí estoy, buenas tardes Nico. Gracias. Bueno, mi pregunta, tiene que ver, cómo te sientes tú, en esta etapa, con Monterrey, ya no eres, titular, tan constante, como en otros tiempos, aunque cada vez, tienes más minutos, cómo ves tu futuro, tu presente, y tu futuro, en el equipo, en cuanto a, si ha habido algún acercamiento, para renovar contrato, tu deseo o no, de seguir en la institución, si nos puedes comentar, algo al respecto, por favor Nico. Yo estoy muy contento, estoy muy contento, con mi presente, estoy, viendo el día a día, estoy, hace un tiempito, luchando, con un, con un tema físico, que por ahí, no me permite estar, siempre a la par, de mis compañeros, pero bueno, siempre tratando, de ver lo positivo, tengo, tengo, toda la confianza, de mis compañeros, y la entrenadora, así que eso es lo que, me ayuda a mí, a enfocarme, y a recuperarme, lo más rápido posible, y, y después, con el tema de, de la renovación, no, no es algo, que a mí hoy, me quite el sueño, como te dije, estoy viviendo el día a día, en junio, cuando termine todo, pararé un poquito la pelota, y pensaré, seguramente el club también, y ahí, nos acercaremos, y, y hablaremos, pero ahora, no es algo que, que a mí me, me preocupe, por suerte, estamos, bastante bien, en lo deportivo, acá en el club, bastante bien, ocupados, con este, con este, trajín de partidos, que tenemos por delante, en donde todos somos, indispensables, y, y bueno, me siento, muy contento, de poder participar, hoy en este grupo.